Me gustaría empezar algo contigo Yo no tengo ni cuenta, pero no me gusta Quiero que me escuches desde aquí Yo no te vuelvo a creer algo que tú me digas Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper Qué bien, como ya saben, yo soy María Y bueno, les cuento que En este tiempo ha pasado muchas cosas Y respecto a eso, yo he tomado una decisión Y quiero que ustedes también sean testigos De la decisión que yo he tomado Y esto incluía a Pato, así que vamos a ver Vamos a hablar con Pato Y más por todo, quiero que ustedes sean testigos De todo lo que va a pasar aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces contigo? ¿Puedo la contigo? ¿El video que he visto como va a pasar? ¿Puedo la contigo? ¿Tú? ¿No te puedo? Por un ratito, no más de dinero ¿Tú? 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 Ojalá venga Sí,espero, es como va a pasar Perdón, mire, estaba ¿Qué pasó? Es reino No estaba comestando ¿Qué pasó? Yo voy a Chrysler No, 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 no Bueno, ¿qué pasó? Bueno, eso quiere decirte algo Pato Bueno, sí Extraitud ¿Alguna tigra? Sí, pero ¿Te acuerdas Sabes que ¿Sabes que tú hiciste algo lindo por 14 de febrero? He estado hablando con Jeff. ¿Te quería hablar respecto a eso? Bueno, creo que tal vez yo dije algo malo. Me disculpa, tal vez hace rato no quise expresarme de otra manera. Cuando yo estaba grabando, tal vez se vio feo. Y se muero. ¿Es eso o es tanto? Bueno, en parte sí, pero no tanto eso. Es que tú me habías propuesto que se dé algo. Y bueno, en ese momento te dije que no, que me dejaras pensar, porque en sí, yo estaba confundida con mis sentimientos. No sabía qué decirte si así o no. Es una cosa muy confundida. Estaba en las nubes, como se podría decir. Y bueno, pues estaba pensando. ¿Qué? 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 Es una cosa diferente. Y bueno, fue chévere que tú me habías dicho las cosas así, que no, la verdad y eso. Y en sí, sí, yo me quedé así como que con una duda. Bueno, sí, como verdad. Yo no te dije así de no, de no, de no, de no. Sino que, bueno, no sé si tú me habías dicho hasta más. Te habías dicho que ahorita no, que me dejaste en San. Pero ya, yo ya tomé una decisión. No sé si llegará en pie tu propuesta. No te estoy entendiendo. Verás, es que verás. Es que en este tiempo te dije que no, que lo quiero pensar. Es decir, no te dije que no del todo. Y no sé si ahora seguiré en pie tu propuesta, porque pues yo pensé mucho, llegué a la conclusión de que... de que... Sí. Sí. Me gustaría... Me gustaría empezar algo contigo. Algo lindo, algo, como dices tú, que fluya. No sé, no sé cómo tú lo tomas de esta hora. La verdad me dejaste sin palabras. Es que a veces dices unas cosas y a veces con otras haces dudar mucho. Y la verdad yo también creo que sí. Bueno, yo me considero una... Como he dicho siempre, me considero una persona de una sola palabra. Y... O sea, tampoco digo que no se pueda dar o si se pueda dar, pero en ese día fue claro para mí. Estábamos todos ahí. Ya fuimos incluso. Sí, es que mira, pues es que... Bueno, si hubiera sido aparte, son dos tal vez, tal vez hubiera sido otra cosa. Pero es que... Si... No, no sabía. Estaba confinado. Pero como tú mismo dices, eh... Eh... Pues... Las acciones valen más que quieras las palabras. Ya no, solo sé qué decirte. Es que no sé cómo tú estés ahorita. Yo... Antes me gustaría intentar algo contigo. O sea, ¿ahora quieres intentar algo? A ver si se da. O sea, si tú también quieres. Si no, tampoco te voy a obligar. No, no. Sí, sí está bien. Yo creo que sí suman las cosas diferentes. Está súper lindo. Y... Y bueno, te agradezco por decírmelo. Y... Y creo que también ese tiempo yo te dije que... Tal vez... Bueno, yo me hice la idea de decir que... En ese momento, tal vez estaba confinada solo por la presión. No quiso decirle no. Y... Ajá. Pero es lo más que lo considerabas, que lo pensaste en las cosas. Porque esto de estar con alguien, no es de... Y decir ya está. Ajá. No es fácil. Sí, sí, sí. Bueno, creo que yo... Soy un poquito mayor aquí. Ajá. Y bueno... Para tener algo con alguien, o empezar algo con alguien, no... La edad no me importa. Y... Y... No, ya sé si la verdad... Me propuse... Porque fue la primera persona que me dijo que no. Y está bien. Tenía que pasar... Tenía que pasar algún día. Y saliendo porque aprendí muchas cosas. A que a veces dar mucho por algo. Por alguien, o por algo, es... Es malo. Porque... Te tiras la mano y te... Te... Y... Yo solo quiero decirte que... Que no. Que no. Es que yo que sí quiero tener... Quiero tener en parte de mí... Amor propio. Porque... Estaría... Estaría mal por una parte de decirte, ¿sabes qué? Ya solo por... Ay, te sirvo ahí... Perdón, perdón. Claro. Ya te escuchaste. No, no, no. No, no. Sabes muy bien que... Esos son los sentimientos de mi... Ajá. Eso... Pero... Estaría estar yendo. Y también quiero dar una oportunidad. Solo... Solo lo dije, no vas por... Es como... Es como... Es como... Ay, qué sustito. No, no. No, no. Es que... Es que... Es que verás... O sea, de decirte... Sería mis nueve horitas... Estaría muy apresurado. Hay que tener los costos en cama... De decir, ¿sabes qué? Este... Vengamos como... Conociendo. Ay, qué bonito. Yo te digo que... Que sí. Que sí. Que sí. Pero... Pero en serio. Sí. Ya, pero en serio. No creo que tal vez... Tal vez tú... Ustedes viendo como una oportunidad de... Como es decir... Como de venga... Por lo que yo te hice. No sé. Yo no lo hice con ninguna mala intención. Tal vez... Por toda la culpa a mi yo. Por eso ahora... Empecé a hablar contigo. Ay, qué bonito. Me pusiste... Literal. Me pusiste una situación muy difícil. No tan difícil... Pero... Sí. Sí. No sé. No sé. No sé. ¿Por qué no? ¿Pero tienes el beso? Eh... Por favor. Es que no sé. Me hace cosas. Bueno, sí, sí. Un beso. Ah, sí. A ver. Un beso. Mmm... Pero no vayas a abrir... Posos. Ay, el amor. Ya, ahora sí. Pero qué bonito. No voy a subir los ojos. Sí. Pero sí que es así. Date un besito. Espera, espera. No voy a subir los ojos, ¿ya? No voy a subir los ojos. Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Es ese, ¿no? No voy a subir los ojos. No voy a subir los ojos. No, 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 no. Ahora sí viene el ocho. No, no puedes a abrir los ojos. Perdete. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Nada Tuve que hacerlo ¡Pato, Pato, Pato! ¡Pato, Pato! ¡Pato, Pato! ¡Pato, Pato! ¡Pato, Pato! ¡No te vayas! ¿Dónde vas? ¡Párocha una brómitata! ¡Pato, Pato! No, es que tampoco así, tampoco así, María. ¿Qué? ¡No, es pero tampoco así. ¡Mirá, mira lo que estás haciendo! O sea, todo estás grabando. Todo es un chist minutos. Todo es un chist 있죠 campo. Va a pero vay Pato. Tú también a mí me haces bromas. No, pero eso con eso, no sabéis. Tú sabes muy bien que eso a mí no me gusta. Yo lo tengo amén en contra pero no me gusta. ¡Noyeah, perdón! Espérame, pára de una broma. Todo por el punto de la Jahren es mi roma mucho. ¿Me acer que si te veo yo? mira de todas las que me hiciste siempre están a cobrar las bromas porque me aquí en la zona no pero es otra cosa muy diferente mira o sea viene me dices de cosas y es que estar conmigo pero mira con lo que haces que quieres que piense entonces soy un chiste no dije que me han hecho daño y tú vienes con esto tampoco es así maría pero tú también a mí me has hecho bromas y así pero que es una broma pato ya escúrpame para me va a dejar aquí pato no No, ya es así, discúlpame ya, por favor, papá, tú, discúlpame, no, ya es así, perdona, ya dame un abrazo, te llamo, eso está bien, pero de aquí, escúchame, escúchame, quiero que me escuches, de aquí yo no te vuelvo a creer algo que tú me digas, algo que me digas, porque esto es jugar con alguien, literal, no diría, perdón, eso es jugar con alguien, pero es una broma nomás, papita, no me digas, no te damos. Se enojó, Pato López, no me perdonó, yo quiero que me perdone.